No hay un lugar en este mundo que me pueda aprisionar Soy un viajero y mi destino es transitar Y con tu luna mi camino a iluminar Cambié mi reino por un barco sin timón Rompí mi brújula y sarpe en tu dirección Y no pretendo que me entiendan No existe un mar en este mundo que mi sed pueda saciar Soy un diablero y mi destino es orbitar Y con tu estrella mi camino a iluminar Cambié mi reino por un barco sin timón Rompí mi brújula y sarpe en tu dirección Y no pretendo que me entiendan Para bien o para mal Rompí mi reino por un barco sin timón Por un barco sin timón Rompí mi brujula y salve en tu dirección Y no pretendo que me entiendan Cambie mi reino por un barco sin timón Rompí mi brujula y salve en tu dirección Y no pretendo que me entiendan Para bien o para mal No pretendo que me entiendan No pretendo que me entiendan